Arrancamos a partir del primero de diciembre de vuelta a funcionar, tras prácticamente ocho meses y pico y medio que estuvimos parados. Así que sí, la verdad que fue algo muy esperado, ya pensando en una reactivación, terminando de ultimar detalles, detalles de protocolo, detalles por ahí de los choferes, de cómo van a ser los servicios y bueno, cuestiones particulares del servicio que por ahí llevan su tiempo y hay que volver a reacomodar todo para poder arrancar y que no falte nada. Yo pasajero, por ejemplo, me subo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es una muy buena pregunta. Subiendo al coche lo que se va a exigir o se va a pedir de alguna forma es que toda persona que utilice el servicio ingrese con tapabocas, ¿no es cierto? Como primer medida. Luego el tema de tratar de respetar el distanciamiento dentro del coche y que tengan bajado o descargado en su celular. La aplicación de cuidar, ahí está la aplicación del gobierno de Santa Fe y la aplicación del gobierno nacional. Puede ser cualquiera de las dos válidas, diferencia una con otra que la aplicación de cuidar, que es la nacional. Esa aplicación está disponible para Android, para Apple, entonces por ahí los usuarios de Apple tienen la posibilidad de descargar esa. Si tienen Apple, la del gobierno de Santa Fe no la van a poder descargar. Arrancamos de menos a más. Lo que vamos a hacer en estos primeros 15 días es tratar de ir testeando cómo se va moviendo el pasajero, cómo va volviendo la gente a utilizar el servicio. La verdad que con respecto a colegas, arrancamos con muchos servicios. Hay colegas que han arrancado con uno o con dos, o lunes, miércoles y viernes, no todos los días. Bueno, nosotros apostamos a que la gente va a volver a utilizar el servicio, que la gente nos está esperando. Lo que hicimos fue optar de lunes a viernes, vamos a tener tres horarios de intermedia para ir a Rosario, que va a ser el horario de las 6 y 20, 2 y 10, y 6 menos 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y un horario directo para ir a Rosario a las 6 menos 5 de la mañana. Para volver, como horario directo, van a tener el horario de las 19.45, el horario intermedia, o sea, el horario por ruta, de las 5 y media de la mañana, 13 horas y 16.20. Siempre hablando de lunes a viernes. Después, los sábados y domingos sufren alguna modificación, con reducción de servicios. Algo importante por ahí para destacar, que los domingos era un servicio muy utilizado por todos los galvenses, que era el horario de las 19.45, que va directo a Rosario. Ese horario va a estar y va a regresar 22 horas de Rosario, como se hacía todos los domingos y feriados. ¿Qué ocurre con respecto a San Carlos? Con respecto a la línea de San Carlos, el San Carlino, por así decirlo de alguna forma, va a tener un servicio para ir a San Carlos, o cualquier pueblo que esté en la traza, luego Magésler o San Carlos Sur, que va a ser 21.40 de la noche, es el horario que continúa del directo que sale de Rosario, 21.40, y después de regreso desde San Carlos a la ciudad de Galvez, o para continuar a Rosario, a las 5 de la mañana sale desde San Carlos. Bueno, ¿cómo ven esto ustedes con expectativa, me imagino? Sí, la verdad que sí, por ahí con respecto al tema horario, me gustaría aclarar también para la gente de Yrigoyen, que va a tener también un horario que sale 6.35 de la mañana desde Yrigoyen, y va a ser una combinación con el horario nuestro que sale de acá, 6.20. Lo mismo la gente que quiera regresar de tarde hacia Yrigoyen, lo van a poder hacer con el colectivo de las 16.20 nuestro que sale de Rosario. También tiene la conexión hasta Yrigoyen. Así que bueno, también como respondiendo al otro, sí, la verdad que estamos muy ansiosos, con mucha incertidumbre, porque el hecho de haber estado parados, de estar esperando y eso, bueno, por ahí los costos fijos que teníamos eran grandes y eran altos, pero bueno, hoy en día pensar en volver a arrancar el costo operativo y el costo de volver a funcionar es muy grande y la verdad que estamos con un poco de miedo porque no queremos que se siga agrandando la bola, digamos, por así decirlo. La verdad que venimos muy complicados, siempre tratando de responder con todos y más que nada con todo nuestro equipo de trabajo, digamos, pero sí, tenemos algo de miedo porque no sabemos cómo va a responder la gente, si bien por redes sociales y llamados son muchos, quisiéramos que eso se replique por ahí en el día a día y en el uso de la gente del servicio. ¿Qué ocurre con el costo del pasaje? Bueno, el costo del pasaje es algo que estamos laburando desde la Cámara, digamos, de la Cámara de Transporte de Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Transporte también, porque estamos muy complicados en ese sentido, la tarifa del transporte está desde julio del año 2019, que no se toca, hoy realmente eso es algo que nos preocupa, si bien el costo va a ser el mismo con el que terminamos trabajando, el boleto Rosario va a valer los 440 pesos, pero sí es algo que estamos trabajando porque a mediano, corto plazo, sí o sí vamos a tener que seguir buscando el aumento porque si no se va a hacer insostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!